Durante casi 4.000 años se ha utilizado la ejecución por aplastamiento de elefantes en algunas partes del sureste asiático, especialmente en la India. Se hacían ejecuciones públicas donde un condenado era aplastado por un elefante. Es lo que se conoce como Gunga Rao. El elefante es un animal inteligente, versátil y fácil de domesticar. Pero no simplemente aplastaban al condenado, sino que los elefantes eran entrenados para realizar diferentes tipos de tortura. Podían prolongar la agonía del condenado para que muriera lentamente. Podían atarles las extremidades a las patas del elefante y, según éste daba pasos, se las deslocaban o arrancaban. O el elefante les deslocaba las extremidades simplemente con movimientos rápidos de sus patas. O le aplastaba las piernas y los brazos simplemente sin matarle, provocando un sufrimiento enorme a la víctima. O podían provocarle una muerte rápida aplastándoles directamente la cabeza. Toda ejecución estaba supervisada por el Mahout, esa persona encargada del entrenamiento del elefante desde que era pequeño. El Mahout podía usar un gancho o unas cadenas para indicar al elefante lo que tenía que hacer. Así que si en el último momento se decidía detener la ejecución, el elefante haría lo que el Mahout le mandaba. En la cultura asiática, el elefante muchas veces era un símbolo del poder real. Era un animal usado en las batallas, en la construcción de grandes templos y muchas veces eran los regalos que se hacían de un rey a otro debido a su importancia. Por ello, este tipo de ejecuciones mostraba al pueblo que el rey tenía el poder de decidir quién vivía y quién moría. Podían ejecutarse a defraudores de impuestos, a enemigos varios, a ladrones... En las leyes de Manu, que ya hemos visto en otro vídeo, os dejo el enlace aquí abajo, que se remontan al siglo II a.C., ya se mencionan los casos donde hay que usar la ejecución por aplastamiento de elefantes. Una de ellas era, por ejemplo, el robo, robar. Pero no es algo que usaban sólo los hindúes, sino que los musulmanes también usaban. El famoso emperador Humayun ordenaba ejecutar con este método a todos aquellos que osaban criticar su reino. En el siglo XIX se abandonó esta práctica porque la mayoría de los países se convirtieron en colonias europeas y los viajeros europeos veían con horror estas prácticas. Sería el Imperio Británico el que prohibiría gradualmente esta práctica en la India. Esto apenas se ha visto en África debido, según se dice, a que el elefante africano es más difícil de domesticar. Pero parece que no era tan raro en la antigüedad. Romanos y cartagineses también usaban a los pobres elefantes en este sistema de ejecución. Más que nada, arrojaban a los enemigos debajo de los elefantes y éstos los aplastaban. En aquella época no había un entrenamiento tan exhaustivo como el que hacían los mahouts de la India. Que los elefantes sean tan inteligentes y los hombres tan bestias debe ser debido a una cuestión de educación. Palabras de Alejandre Dumas. El primer que se llama la Ciclosti schools de la India. La Ciclo county de Argentina. El primer que se llama la Ciclo de la India. La Ciclo de la India. La Ciclo de la India. Las tarea del municipio de la India.